La esperanza Es algo en lo que siempre debes creer, créame La esperanza es pura, la esperanza es verde Cuando crees que se pierde, remontas el vuelo y vuelves Es como volver a ver llover, saber que la luz te espera Fuera de tu oscuro karma, tu ser desarma las fieras De esperanza la esperanza, allí donde nunca imaginas En estas páginas tachadas, fachadas que contaminan Cuando tú y tú y tú decían ser mis amigos Y nos tuvieron el tiempo para estar charlando tranquilos conmigo Cuando tuve aquel cáncer de medio gramo en forma de visión mortífera ¿Dónde estabas hermano? Si soltaba mierda de mí y tú estabas presente Riendole las gracias para ser más guay, ¿entiendes? Ahora me la suda, muchas gracias, me hice fuerte Solo sé que me tengo a mí mismo, suficiente Tocaron mi amor propio, pero siempre creía en mí Cuando toqué, cuando escribí, cuando renací Cuando me fundí con el papel en mis inicios Por primera vez que se fue en el principio como en sí En este pozo de palabras me refresco Bebo de sus aguas para que me siga el resto Cada corte un manifiesto, una oda a libertad Los que me siguen hacen su puño, es la lealtad A la vida de madre que me regaló y me hizo perezo Desde 1705 salí lezo, me expreso, me desespreso Y salgo afuera otra vez La niebla en la neguera, y se clica en la montera Y aprenderás cuando las cosas se tuercan Es cuestión de saber escuchar, es cuestión de fuerza Cuando camineo desorientado bajo la tormenta Cuando luché solo sin armas, más que la cinta Cuando todo el odio se apoyaba en mi balanza Cuando nada me ayudaba, conservé mi esperanza Cuando todo el mundo me pedía hasta las cuentas Cuando me ayudaba a escapar con la mierda Cuando no sentía más que un nudo en la garganta Cuando nada me ayudaba, conservé mi esperanza Cuando camineo desorientado bajo la tormenta Cuando luché solo sin armas, más que la cinta Cuando todo el odio se apoyaba en mi balanza Cuando nada me ayudaba, conservé mi esperanza Cuando todo el mundo me pedía hasta las cuentas Cuando me ayudaba para escapar con la mierda Cuando no sentía más que un nudo en la garganta Cuando nada me ayudaba, conservé mi esperanza